Relacionados con la seguridad pública, el director de policía de León, Iván Amaro Hernández, desconoce el total de los elementos y también elementos ya fuera de servicio de la corporación policial que serían acreedores a recibir el fondo de ayuda, parte del fondo de ayuda mutua de acuerdo a lo que ahorraron en él. Esto dado que diversos agentes de la corporación han desmentido que ya hayan recibido sus ahorros o que estos se los hayan entregado completos. El director detalló que el fondo fue administrado a través de la tesorería municipal por lo que los elementos policíacos deberán acudir directamente a esa instancia para resolver dudas y cobrar un ahorro que fue de 20 pesos por catorcena durante el tiempo que han estado en la corporación. Algunos tienen muchos años. Este fondo se estuvo utilizando en apoyo a los mismos elementos de manera que se tienen claras las erogaciones que se hicieron y los ahorros registrados. La dirección de policía estaba ajena a la administración pues se conformó un comité de comandantes que estuvieron pendientes del fondo para brindar ayuda a los elementos en caso de ser necesarios. Es decir, las prestaciones a las que algunos de los elementos de la policía tenían acceso dependían del mismo dinero que ellos ahorraban, un fondo mutualista. Esto fue lo que dijo el director de policía, Iván Amaro. En este caso, quien llevaba la organización de todo este recurso a través del fondo de ayuda mutua para elementos de policía, que finalmente eran sus ahorros a través de los descuentos catorcenales, propiamente quien se encargaba de administrar el mismo era por parte de la tesorería municipal a través de una cuenta y sobre todo existen todos los gastos erogados y realmente organizado el recurso. Este recurso, este fondo de ayuda mutua ya tiene más de décadas. Más que nada, efectivamente se utilizaba para aquellos casos en donde algún elemento de policía sufre algún tipo de lesión, era para su ayuda o en algún incidente resultaba detenido, pues era para la fianza. Entonces, de alguna manera se vinieron realizando algunos determinados gastos a favor de los elementos de policía.